A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les está hablando Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 29 de julio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de comportamiento al finalizar la semana, donde el activo más destacado al finalizar en este marco de tiempo es la acción del grupo Nutresa. Y como ya es habitual en nuestros informes entregamos una tabla de seguimiento para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde el cambio más relevante al finalizar este marco de tiempo semanal se presenta en la acción de Preferencia Aldavivienda. Detectamos también un cambio en la tendencia diaria de la acción de Preferencia Aldavivienda, pero este último cambio técnico lo analizaremos más detalladamente en nuestros videos diarios de la próxima semana. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro informe técnico semanal. En esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que ya completa tres semanas en por de la oferta. Y señalamos nuevamente que algunos indicadores técnicos como el MACD estarían mostrando una divergencia con la tendencia actual del índice, al igual que las señales arrojadas por el índice de fuerza relativa. Importante que se mantenga el índice sobre su línea de tendencia en este periodo. Su zona de soporte se conserva en los 1.320 puntos, nivel que hemos señalado en los últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los 1.430 puntos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una resistencia técnica ubicada en los 37.000 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes, y un soporte técnico cercano a los 33.500 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. En este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá, que estaría elaborando velas tipo Doji, y mantiene su soporte ajustado a los 25.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en los 29.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de BHI, que ya completa tres semanas en puerto de la oferta, su zona de soporte semanal estaría ubicada en los 290 pesos, lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría ahora en su soporte más cercano, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 320 pesos. Para su periodo semanal, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Celsia, que le abre una vela envolvente de las dos últimas semanas de transacciones, y algunas herramientas como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte en este periodo se conserva ubicado en los 3.800 pesos, y una resistencia cercana a los 4.400 pesos. Para su periodo semanal, continúa el movimiento alcista. Continuamos con la acción de Cementos Argos Ordinaria, que ya completa dos semanas consecutivas elaborando velas tipo Doji. Su soporte se mantiene ajustado a los 7.800 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 9.000 pesos. Para su periodo semanal, se mantiene una estructura alcista. Reiteramos que la acción estaría tratando de configurar una formación triangular simétrica en este marco de tiempo. La acción de Canacol, donde la oferta vuelve a retomar el control, y mantiene su resistencia semanal cercana a los 14.400 pesos. Este nivel ya se ajusta a su EMA de 20 semanas, y un soporte ubicado en los 11.700 pesos. Para su periodo semanal, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, con una resistencia semanal ubicada en los 16.000 pesos, y un nivel de soporte técnico ajustado a los 13.000 pesos. Para su periodo semanal, continúa un desplazamiento lateral. Continuamos nuestro informe técnico semanal con la acción de Ecopetrol, que ya completa cuatro semanas en poder de la oferta. Su soporte para este periodo se mantiene ajustado a los 2.050 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 2.450 pesos. Para su periodo semanal, se mantiene un movimiento lateral. La acción de Éxito, que establece una zona de soporte semanal ubicada en los 2.100 pesos, y una resistencia cercana a los 2.500 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de ETV, que mantiene su soporte semanal ubicado en los 77 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 130 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que elaboró una vela envolvente de las últimas cuatro semanas de transacciones. Su resistencia permanece ajustada a los 2.700 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 2.380 pesos. En este periodo de tiempo semanal, mantiene una tendencia alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción del Grupo Bolívar, con un soporte semanal ubicado en los 53.000 pesos, demarcado por estas dos velas juxtapuestas, y una resistencia técnica cercana a niveles de 70.000 pesos. Para este periodo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que estaría elaborando velas tipo Doji, y algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustados a niveles de sobrecompra. Su resistencia en este periodo se conserva en los 17.200 pesos, y un nivel de soporte técnico ajustado a los 16.200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca, su EMA, de 20 semanas. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que estaría elaborando velas tipo Doji, por segunda semana consecutiva. Su soporte permanece ajustado a los 31.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 36.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de ISA, donde el índice de fuerza relativa, se mantiene buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte en este periodo estaría ubicado en niveles de 17.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su línea de tendencia en este periodo. En cuanto a su resistencia, se mantiene en los 20.300 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes para este periodo semanal. Reiteramos que, para que la acción tome una convergencia con las señales otorgadas por el índice de fuerza relativa, debería ubicarse en niveles inferiores a su línea de tendencia. Para este marco de tiempo, conserva el movimiento alcista. La acción de Mineros, con una resistencia semanal ubicada en los 3.650 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 3.000 pesos, este nivel ya está ajustado a su EMA de 20 semanas. Para este periodo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia semanal ubicada en los 65.000 pesos, y un soporte técnico cercano a niveles de 44.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, mantiene un movimiento lateral. La acción de PEI, que estaría elaborando velas tipo 2G al finalizar la semana, mantiene su soporte en este periodo ubicado en los 70.000 pesos, y una resistencia cercana a los 84.000 pesos. Para este marco de tiempo semanal, mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que estaría elaborando velas tipo 2G, y algunas herramientas técnicas como el índice de puesta relativa, estarían ajustadas a niveles de sobreventa. Su soporte en este periodo se mantiene en los 420 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes, y una resistencia técnica ubicada en los 480 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes. Para este periodo semanal, continúa con un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de soporte ubicada en los 31.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 35.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, que sería la parte superior de su estructura. La acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia en este periodo de tiempo. Para este marco de tiempo semanal, mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba vivienda, que abandona su estructura alcista en este marco de tiempo, su resistencia semanal estaría ubicada en los 23.500 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 17.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría en su soporte más cercano. Para este periodo semanal, configura un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba vivienda, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, su soporte en este periodo se mantiene ajustado a los 12.300 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 15.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba Grupo Argos, que mantiene una divergencia técnica con las señales arrojadas con el índice de fuerza relativa. Su soporte en este marco de tiempo se conserva en los 11.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 12.500 pesos. Este nivel que hemos señalado en los últimos informes. Para su periodo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba Grupo Sura, que mantiene una divergencia técnica con las señales arrojadas con el índice de fuerza relativa. Su soporte semanal quedaría ubicado en niveles de 22.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte, incluso ajustado a su línea de tendencia en este periodo. En cuanto a su resistencia para este marco semanal, se conserva en los 27.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En este periodo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción de Promigas, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia en este periodo quedaría ubicada en los 7.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ajustado a los 6.600 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo, continúa un desplazamiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico semanal con la acción de Terpel, que mantiene su resistencia ubicada en los 10.700 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 8.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte. Para este marco de tiempo, continúa con un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.